Muchas gracias, presidente. Con su permiso y de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a la gente que se encuentra en este recinto, a los mexiquenses que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y a los medios de comunicación. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, en materia de acoso y hostigamiento sexual, de conformidad a la siguiente exposición de motivos. El artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce las figuras del hostigamiento y el acoso sexual como dos formas de violencia que se suscitan en los ambientes laborales. De acuerdo con ese precepto, el hostigamiento sexual es una conducta que se despliega en uso de la ventaja que representa para una persona el tener una posición de mayor jerarquía sobre otra y se expresa mediante acciones verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva. El acoso sexual se da cuando el agente activo lleva a cabo cualquier comportamiento no deseado, irrazonable u ofensivo de naturaleza sexual, que puede darse de manera explícita o implícita y expresarse en forma física o verbal. Su efecto produce un atentado a la dignidad de las personas. El artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México hace una distinción de los diversos tipos de violencia que pueden vivir las mujeres, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, así como cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Por otro lado, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipio, en sus artículos 50, 51, 52 y 68, prevé una distinción entre las faltas administrativas no graves y las graves cometidas por las personas, servidoras públicas y particulares. Con respecto a las faltas administrativas no graves, la competencia para determinar la existencia de responsabilidad y, en su caso, imponer las sanciones procedentes, recae sobre los órganos internos de control de las administraciones públicas municipales y la local, así como de los órganos autónomos y los poderes judicial y legislativo. En los casos de faltas administrativas graves, es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el cual se encuentra reconocido como un órgano dotado de plena autonomía por el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La competencia de este órgano jurisdiccional despliega dos vertientes. La primera, una jurisdicción ordinaria que consiste en el trámite y resolución de los juicios administrativos que promueven las personas en contra de las autoridades de la administración pública local y municipal. Y la segunda, una jurisdicción especializada en materia de responsabilidades administrativas que consiste en la resolución de los procedimientos incuados en contra de las y los servidores públicos y particulares por la Comisión de Faltas Administrativas Graves, así como la imposición de las sanciones que procedan. Con base en lo anterior, es de destacar que las sanciones que son impuestas tanto por los órganos internos de control como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México son autónomas e independientes de los delitos y las penas que finquen los tribunales competentes en la materia penal. Por lo tanto, si consideramos que dentro de las faltas administrativas que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios reconoce como graves, se encuentran las consistentes en el hostigamiento y el acoso sexual cometidos por personas servidoras públicas. Es imprescindible que su investigación, sustanciación y en su caso sanción sean valoradas con perspectiva de género, además de aquellos casos en los que pudiera estar en riesgo la igualdad y los derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, ha definido a la perspectiva de género como un deber ex oficio de todas las personas juzgadoras al momento de impartir justicia. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la mayor con un 51.6%, seguido de la violencia sexual con un 49.7%. En este mismo estudio, se ubica al Estado de México como la entidad federativa del país con la mayor tasa de violencia en contra de las mujeres y las niñas, con un 78.7%, seguido de la Ciudad de México con el 76.2% y Querétaro con el 75.2%. Estos indicadores revelan el riesgo en el que se encuentran las mujeres en nuestro país y particularmente en nuestra entidad, pues demuestran que de continuar esta tendencia, más mujeres y niñas que a la fecha no han sufrido violencia sexual podrían vivir un evento desafortunado. Los ambientes laborales son una área sensible para la violencia de género y particularmente los actos de violencia sexual, tales como el hostigamiento y el acoso sexual. El servicio público no se encuentra exento de estos riesgos y por ello, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de México tienen a su cargo el deber moral de instrumentar y ejecutar las medidas afirmativas necesarias para prevenir, investigar y sancionar las conductas violentas en que pudieran incurrir las personas servidoras públicas. Para ello, es necesario dejar atrás la normalización de las conductas que se realizan a partir de que una persona, principalmente mujer, es tratada como objeto. Se trata de dar el paso hacia un escenario de respeto y de desarrollo en condiciones de igualdad. La legislatura estatal tuvo un acierto al instituir al acoso y el hostigamiento sexual como faltas administrativas graves a cargo de personas servidoras públicas y ello ha dado lugar a la instrucción de procedimientos y sanciones por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México que han tenido impacto hacia el interior de las instituciones. Sin embargo, no puede perderse de vista que uno de los principales que son exigibles en el ejercicio del poder punitivo del Estado es el de la tipicidad, el cual obliga a las autoridades jurisdiccionales a verificar que toda conducta sancionable se ajuste a cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que se prevén textualmente por la norma jurídica. Dicho de una manera simple, la tipicidad se traduce en el principio jurídico que dicta que no puede haber pena o sanción sin ley. Ahora bien, debe tenerse presente que el hostigamiento y el acoso sexual son solamente dos conductas dentro del universo de acciones que podrían ubicarse como violencia de género y particularmente como violencia sexual, lo que da lugar a que algunas conductas que, a pesar de que pudieran ser notoriamente ofensivas, no puedan ser consideradas como faltas administrativas graves, sino como no graves. Por citar sólo un ejemplo, un tocamiento con intenciones lascivas por parte de un servidor público hacia una mujer que no es servidora pública, no podría ubicarse dentro de las faltas administrativas de hostigamiento o acoso sexual, pues no se reúnen a cabalidad los elementos que están previstos en los textos actuales. En ese caso, ¿cómo podríamos decirle a la víctima que la falta cometida por su agresor no es grave? ¿Tal situación no es deseable? Pues resulta claro que la sociedad mexicana tiene interés en que las conductas de violencia sexual, incluyendo aquellas que se cometen dentro y desde el servicio público, se encuentren en manos de una institución especializada, como es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y se sancionen con medidas razonables. Por otro lado, es necesario observar que en el sistema de responsabilidades administrativas rigen los principios de taxitividad y exacta aplicación de la ley por virtud de los cuales las autoridades jurisdiccionales y administrativas solamente pueden imponer las sanciones que se prevén por los textos legales. En esta línea, el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios prevé que las sanciones por la Comisión de Faltas Administrativas Graves son las de suspensión del empleo, destitución, sanción económica e inhabilitación. Con respecto a la sanción de inhabilitación, la fracción cuarta de ese mismo artículo prevé que cuando la falta administrativa grave genere beneficios económicos al infractor, que no excedan de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la inhabilitación que se imponga no podrá ser menor a un año ni mayor de 10, mientras que en el caso en los que los beneficios económicos superen el equivalente a esa cantidad, la inhabilitación deberá ser por parte de un periodo no menor a 10 años ni mayor a 20. Al mismo tiempo, se prevé que la regla de que cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación. De manera que las conductas de acoso y hostigamiento sexual se ubican en este último supuesto, pues no generan beneficios propiamente económicos a los infractores. Ello da lugar a una situación absurda, pues a pesar de que estas conductas son altamente ofensivas, la sanción que les corresponde es de menor grado de severidad. Finalmente, es necesario apreciar que la perspectiva de género es un método al que deben apegarse todas las autoridades que tienen a su cargo las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional. Así, la perspectiva de género es un deber que ya existe, sin embargo, debe enfatizarse y hacerse visible a través de normas que orienten la actividad de las personas servidoras públicas encargadas de resolver los asuntos del Estado y los municipios. Por ello, resulta conveniente establecer a la perspectiva de género como una de las reglas del procedimiento administrativo sancionador, lo cual repercutirá tanto a favor de las personas probables responsables como de quienes tengan el carácter de víctimas o terceras interesadas. Por todo lo anterior, con la presente iniciativa, se pretende incorporar la perspectiva de género en el trámite y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios que se prevén en la Ley de Responsabilidades y Administrativas del Estado de México y municipios, así como lograr una mayor efectividad en la imposición de sanciones por las faltas administrativas graves de acoso y hostigamiento sexual previstos en dicho ordenamiento, buscando de manera precisa lo siguiente. incorporar perspectiva de género en la atención de denuncias e investigaciones por parte de las autoridades competentes, especificar el deber de las autoridades investigadoras de evitar la revictimización de las personas afectadas por actos de violencia sexual, así como de recabar de oficio las pruebas necesarias que permitan el mejor conocimiento de la verdad. hacer más claros los elementos constitutivos de la falta administrativa de hostigamiento sexual, establecer conductas equiparadas al acoso sexual, prever un rango de sanción de inhabilitación específica para las personas, servidoras públicas que sean declaradas culpables de las faltas administrativas de las faltas administrativas de hostigamiento y acoso sexual, fortalecer las facultades del Tribunal de Justicia Administrativas del Estado de México para imponer a las instituciones públicas medidas de no repetición tendentes a evitar la continuidad de las violaciones a derechos humanos, reconocer la obligación de las autoridades sustanciadoras y resolutoras para ordenar la práctica de pruebas cuando el acervo existente en auto sea insuficiente para aclarar una situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género. No olvidemos que como legisladores tenemos un compromiso moral con la sociedad, pero sobre todo con las mujeres, respecto a realizar acciones afirmativas para deconstruir las formas de convivencia social. Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario de Morena, tratamos de enviar un mensaje de género que no solamente se ha recibido en todas las áreas del Servicio Público del Estado de México, sino que con acciones como estas podamos trascender en pro de las mujeres en el país y sean otras entidades quienes aporten y legislen en este mismo sentido. Porque estoy segura de que una vez que esta propuesta cuente con el apoyo y en su caso se mejore con las aportaciones de todas las fuerzas políticas representadas en esta legislatura, honraremos el pensamiento de Angela Davis, cuando dijo, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Solicito a la presidencia de esta directiva se registre la versión completa e íntegra de la presente iniciativa en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchísimas gracias.